Vamos a hablar de la cristiana contricta y humillada Y como vamos a hablar de la cristiana contricta y humillada Es por eso que hemos venido para ser sarcástico disfrazado de maléfica Solamente es un disfraz, más nada, ¿no? Pero tenemos que hablar de la cristiana contricta y humillada dentro del programa ¿Quién es? Ay, pero no solamente ella Doña Rosa ¿Y sus tres mariachis? Vamos a hablar de la cristiana contricta y humillada Y de su ex, Pedrito Riverinchi El que ha sido demandado por su grupo sanguíneo O su genética sanguínea Ay, no lo sé Empezamos el programa el día de hoy Esperando que todos en casa estén súper bien Rodolfo del Prado viene a su canal A raíz de algo que les voy a contar Que termina siendo un poco... Asquerosín Se podría decir Pero lo vamos a tomar de buena leche Vamos a tratar de no ser tan malos dentro de la transmisión Pero vamos a hablar verdades Y decir verdades no es hablar mal de nadie ¿O no? ¡Claro! ¡Por supuesto que sí! Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma A suscribirse al canal Pero Riveruncho El mismo que viste en calza Y que lo acusan de diferentes cosas No solamente los nietos No debe de una ratilla Sino que también lo acusan pues otras personas del mundo de la música Con respecto a algunas cosas que ha hecho en el pasado Yo hice un programa con respecto a eso A una cantante de música regional mexicana Pero que cosa es lo que han hecho Después de todo este escándalo mediático Donde supuestamente tiene que devolver el dinerita Que cosa es lo que ha hecho Acá te lo voy a contar Y va a sumar un poco a verlo con más claridad No solamente según lo que dicen Es medio ratilinchi Sino que también es medio cochininchi Y no solamente ella Sino ella también De tal palo tal astilla Que horror Ahorita te lo cuento todo Ya sabe el público Un like siempre viene bien Tu comentario importa dentro del programa Así que por ese lado Comparte la transmisión Y pues todos contentos y felices Dentro de esta transmisión del servidor Vamos a cambiar el tono de la música Manual de la información Atención todas con canchita en mano Aquellas que están manejando con mucho cuidado Sigan de frente No miren en la pantalla De su automóvil Y también pues las que están en el trabajo Pónganse los audífonos Tenía muchas seguidoras que decían Que veía mi programa tomando un café Otras estaban en el trabajo también Con los auriculares Ojalá que comenten el día de hoy Para que nos cuente que están haciendo Y de esa manera yo también me encanta Leerlas cuando estoy dentro del programa Empezamos el programa Ya todos sabemos que Doña Rosa La madre de Juan Rivera Tiene un programa donde cuenta cosas De su vida personal y privada En ese programa Ella prácticamente está encerrada Encerrada en la cocina Y parece que la señora Debe cocinar muy bien Debe cocinar muy rico los tacos Debe cocinar muy rico las quesadillas Las trayudas Entre otras cosas más Con bastante pimienta Cominos y varita Y también con bastante ají Como nos gusta a nosotros los peruanos Y parece que la señora cocina muy bien Y lo decimos Porque el señor ratero Perdón diré El señor Pedro Rivera Ay es que uno se equivoca Es que uno se equivoca pues El señor Pedro Rivera El demandado por su propia sangre Que termina siendo sus nietos Pues lo vemos en el canal de ella Chismoseando y hablando una serie de cosas Y ahí cuando lo vemos Lo vemos que no tiene clase Lo vemos que no tiene educación Pero lo vemos también comer sin cesar Si Y supuestamente O mejor dicho Es el productor De la bendita señora En el programa Que terminó siendo su ex mujer Y Pues como ustedes ven en la carátula Yo los he puesto a los dos juntos allí Porque Él se la pasa tragando En el canal de ella Y no solamente traga a ella Sino también traga a él O sea Los dos están tragándose la comida allí El problema es Como se la come Si Ese es el problema Entonces Pues El bendito señor que dicen Que se ha hecho rico Con plata ajena Pues no tiene Al no pagar regalías Según lo que comentan algunos Pues no tiene modales Y yo me pregunto ¿Acaso de niño No le enseñaron Que con la boca llena Por ejemplo No se habla? Claro Con la boca llena No se habla Es una falta de respeto Es una falta de respeto Al público Que está mirándolo Pero es una falta de respeto A uno mismo también Y pues No debería de hacerlo Es parte de tener modales El señor pues tiene mucho dinero Pero parece que la clase no se compra Y la educación tampoco Se compra con el dinero Entonces Como decía Coco Chanel Que es lo que decía Que la ropa No hace a la gente Sino que la gente Que la gente Hace la ropa Es una forma de decir Pues que vale que tenga tanto dinero Si no tiene clase No tiene educación Se podrá vestir con lo que sea Pero cuando tú lo ves Lo ves de cualquier Desperpento Porque así lo vemos nosotros Hay personas Que se ponen cosas bien baratas Y cuando se ponen al frente En una En una calle La gente dice Wow Que espectacular Que lindo te ves Que marca es tu polo Y le dice Aquí la tía Florinda Que vende acá a la vuelta Le vende a un dólar Ay Dios mío En remate Dos por uno Que ya se fue la temporada Entonces es la gran verdad El dinero Ni los bienes materiales Hacen la educación De las personas Y la clase No se compra Por eso lo decimos Dentro del programa Pero por qué Estamos diciendo Todo esto Escuchen lo que voy a decir En el programa Porque en un programa Como el que tiene Doña Rosa Que es un programa De comida Es un programa De cocina Se debe mantener ¿Qué es lo que se debe mantener? Se debe mantener La higiene Y también se tiene Que mantener la educación Pero este señor Llamado Pedrito Rivera Pues dentro Del programa De ella Y no es uno Son varios programas Pero yo le voy a decir En qué programa es Para que ustedes Vayan corriendo A sapear el programa Que estoy comentando Dentro de esta transmisión En el programa En el programa Se ve como el señor Está sentado Frente a la señora Rosa Y comienza a soplarse Los mocos Sí Todos los fluidos verdes Que tiene allá adentro A raíz de que se está pudiendo Él los comienza a sacar Prácticamente Con el papel higiénico Y después de haber hecho eso Con la misma servilleta Que se sopló Los mocos O se sopló La nariz Se limpia Los dedos Vamos a hacer La caracterización De esto Porque esto es importante El hombre Está sentado allí Y comienza A comer la comida En el video Que les voy a dar Vayan a ver Comienza así Acá tengo un plato Gloria a Dios Felizmente que lo dejé aquí Está así Y después de haber hecho esta Oh no 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 De repente Dentro de esa historia Nosotros lo vemos Y con el mismo papel Que ha hecho esto Está Así está Así Ni siquiera Usó alcohol Y nada Ni alcohol No No Y después Con la misma servilleta Así Lo vi Yo Yo no sé cuántos Ustedes se han dado cuenta De eso Yo me imagino Que ustedes tienen que haberse dado cuenta De todo eso Con la misma servilleta Que se limpió Todo el fluido Verde Se limpia los dedos Y comienza a pasárselo Prácticamente por la cara ¿Se han dado cuenta Ustedes de eso? Ay chicas Pero como no se van a dar cuenta Tienen que estar mirando Absolutamente todo Ese señor No solamente eso Al hacer eso Él está tirando moco Y saliva A toda la comida Que esa señora Está preparando allí Y no solamente Es él Sino también Como ustedes lo ven En la carátula Pues es ella También Los dos Ahora entiendo Porque fueron pareja Ja 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 Porque obviamente A los dos Le gusta la cochinada Los dos No tienen clase Los dos son Prácticamente Incrédulos Los dos Que están sentados Allí Se limpian Con la misma Servilleta Los dos Se chupan los dedos Los dos Son ignorantes Los dos No tienen clase Y los dos Criaron mal A sus hijos Y el dinero No compra Obviamente La clase Cuando yo vi Todo esto Yo le soy Bien sincero Yo tuve Canas De vomitar Que terrible Yo no quiero Ni siquiera Imaginarme Como se limpian El psiqui Cuando se van Al baño A hacer sus necesidades No Dentro de esa historia Mientras el hombre Hacía toda esta Cochinada La señora Rosa Me di cuenta Que lo mira Con una cara Como pidiéndole Su chupete Ja 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 Porque a pesar De que ellos No son pareja A pesar De que están separados Ella no se ha cambiado El apellido Rivera Porque sigue manteniéndolo Hasta donde yo tengo entendido Ella pues Le hemos visto Dentro de su programa Decir que a ella Él no le hizo En algún momento Dentro de su vida Pues un chupete Y ahí está De rogona La tía Ahí está De rogona Y por eso Yo hice este programa Como lo pueden ubicar El programa Ustedes Entren a la plataforma Digital de Doña Rosa Y miren allí Con el título Que les voy a dar A continuación Todavía hay personas Que se dejan dominar Por su pareja Ustedes van Esto fue emitido El 2 de octubre O sea Que estamos Estamos 6 Ay ha pasado 4 días Ja 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 Vayan corriendo Vayan corriendo Porque no vaya a ser Que después de que vea Este programa Esa señora Lo baje del aire Bueno Tendría que bajarlos todos ¿No? Porque en todos los videos Nosotros vemos Como el ex marido Se sopla la nariz Se limpia la cara Se limpia los dedos Y después su boquita Y se chupa los dedos Llenos de fluido De mojo Y todo lo demás Que asco El hecho de El simple hecho De que haya gente De que tenga dinero No significa Que tenga educación Pero tampoco No tiene respeto Por el público Y yo creo Dentro de esta historia Que hay que tratar De respetar La mesa Donde uno se sienta Porque con boca llena No se habla Pero que vamos a esperar Que vamos a esperar De este señor Absolutamente Nada bueno Ay Dios mío Que horror ¡Gracias! ¡Gracias!